El Volkswagen Golf Variant, la versión familiar del conocido compacto alemán, crece en tamaño, prestaciones y volumen de carga. El escalón de acceso a la gama, que equipa una mecánica de gasolina 1.4 TSI de 105 caballos, está disponible en los concesionarios a partir de 17.900 euros. Mide 4,56 metros de longitud y tiene un maletero sobresaliente. Cubica la nada despreciable cifra de 605 litros. Además, el respaldo de los asientos traseros puede abatirse en dos secciones con una proporción de 60-40, por lo que la capacidad aumenta hasta los 1.600 litros, dejando una superficie de carga totalmente plana. Una vez en el interior se puede observar que el habitáculo es gemelo al del Golf convencional. No solo respecto a la calidad y el ajuste de los materiales de recubrimiento, sino también en el apartado de la habitabilidad, donde apenas cuenta con 5 centímetros extra de altura libre al techo. El puesto de conducción está bien diseñado, goza de buena visibilidad y todos los mandos e interruptores están al alcance de la mano. Hay tres niveles equipamiento disponibles, Edition, Advance y Sport. Las mecánicas disponibles son las mismas que montan los modelos de 3 y 5 puertas. Dos diesel de 105 y 150 caballos y tres de gasolina con potencias de 105, 122 y 140 caballos. Todos pueden equipar en opción una transmisión automática DSG de doble embrague con 6 o 7 relaciones según versiones, salvo el gasolina menos potente. Pronto aparecerá una versión de gasolio con 110 caballos denominada Blue TDI que emplea como base el motor 1.6 TDI de 105 caballos, optimizado para reducir tanto el consumo como las emisiones de CO2, adaptándose así a la estricta normativa Euro 6. La mecánica TGI Blue Motion propulsada por gas natural también estará disponible a corto plazo. La tracción es delantera, aunque la mecánica de gasolio más vitaminada puede incorporar la tracción total 4Motion. El comportamiento del Golf Variant es prácticamente idéntico al de las versiones de 3 y 5 puertas. Es muy agradable de conducir, con un funcionamiento general más que aceptable y un confort de marcha notable gracias a unas suspensiones muy conseguidas y a un buen aislamiento acústico. Diseño absolutamente renovado, comportamiento fuera de toda duda y equipamiento abundante. El Volkswagen Golf Variant es la alternativa ideal para los viajeros con mucho equipaje que no quieran renunciar al placer de conducir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!